La evolución de Brendan Fraser, aquel actor que pasó de ser uno de los que prometía ser una leyenda a lo Leonardo DiCaprio a ser olvidado por todo mundo, o bueno, hasta ahora. Oigan, para los que no lo recuerdan, es el actor que salía allá en la momia, salió en el viaje al centro de la tierra y, por supuesto, por lo que muchos lo recordamos, salió en George de la Selva. Hola, George de la Selva. En donde lucía muy sexy. Lamentablemente, después de lo que parecía ser una exitosa carrera y una exitosa trayectoria, Brendan quedó en el olvido. Este actor comenzó su carrera allá por 1991 en una película llamada El Hijo de las Sombras, y a partir de aquí tuvo participaciones en otras películas y series, como por ejemplo La Última Apuesta en 1991, El Hombre California, Menudo Yerno, etc, etc, etc. Pero sin duda, una de las películas por las que al menos yo más lo recuerdo es por haber salido en George de la Selva, o George de la Jungla, como lo pude encontrar en su IMDb. Está muy raro. Si era George de la Selva, ¿no? Fue aquí que su carrera despegó brutalmente. Es que tan solo veanlo, chat, estaba mamadisísimo. Lo que no sabíamos es que esto era el principio del fin. Un año después de que se estrenara George de la Selva, prestaría su voz para un capítulo de Los Simpsons, más específicamente para el capítulo número 23 de la temporada número 9, en donde sería la voz de un personaje llamado Brad. Luego de un año, es decir, allá por 1999, actúe en una de las películas que absolutamente todos hemos visto y todos recordamos. Te puede gustar o la puedes odiar, pero la hemos visto. Estoy hablando de la primera entrega de La Momia, la cual por cierto recaudó alrededor de 416 millones de dólares. El resto, a partir de aquí, es historia. Fama, dinero, alfombras rojas y droga. Nada, no es cierto. Luego de su participación en esta película, continuó demostrando su potencial como actor. Participando en películas como Al Diablo con el Diablo, Allá por el 2000, El Regreso de la Momia en 2003, Los Looney Tunes, Viaje al Centro de la Tierra y... Y ya, ya, chat, creo que ya. A partir de aquí, no tuvo más éxitos. Todo parecía ir decayendo. Y es que pasaron muchas situaciones, cosas como por ejemplo en la segunda entrega del Viaje al Centro de la Tierra. Luego de que el director de esta película fuera sustituido por otro, Brendan dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a participar en esta película. Y Hollywood o la producción de esa película dijo, ¿sabes qué? No nos importa, te vamos a sustituir. Y lo sustituyeron por nada más y por nada menos que, exacto, Dwayne Johnson, La Roca. Y como les digo, pues ya. La verdad es que ya no tuvo muchos éxitos. Es más, en esa época podríamos decir que sus únicos éxitos era participar en películas a las que no les iba tan bien. Porque simplemente, ya no, ya no. Las cosas no solamente se pusieron muy mal para él en el mundo del cine, sino que financieramente ya no tenía mucho dinero. Es más, luego de su divorcio, dijo que necesitaba que le bajaran la pensión de sus propios hijos, porque este no tenía dinero para poder pagarles, pues, la pensión. Todo este estrés, ansiedad y desesperación lo llevó, por supuesto, a tener un cambio muy radical físicamente hablando. Y es que vean la evolución de Brendan Fraser a lo largo de los años. El cabello se le caía, subió de peso y, bueno, tuvo un cambio bastante drástico. Y es que el problema es que la gente empezaba a recordarlo no por ser un buen actor o haber participado en películas muy exitosas como lo fue La Momia. No, 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 no. Sino que más bien la gente lo recordaba por pasar de haber estado así a estar así. Esto, por supuesto, también hizo que el pobre hombre la pasara muy mal. A pesar de seguir intentando, intentando e intentando regresar a esa época de oro, simplemente su momento no llegaba. A ver, Chad, es que yo creo que en mi opinión, en mi opinión, pienso que de haber sido algún otro actor o actriz al pasar toda esta situación que pasó, Brendan hubiera dicho, ¿sabes qué? No está funcionando, me retiro, dejo la actuación, me dedico completamente a otra cosa. Brendan continuó en el mundo de la actuación creando proyectos que a algunos les iba mejor que a otros, pero simplemente ninguno era como que, ajá, ¿saben? Él dijo, yo puedo, yo sé la calidad de actor que soy y sé que soy capaz de hacer cosas muy grandes, así que voy a seguir adelante. Ese fue su pensamiento. Y de hecho, después de que desapareció por un tiempo de todo este mundo del cine y la actuación, yo recuerdo que hace un tiempo, creo que tal vez un par de años, apareció en una videollamada en donde decía que estaba muy emocionado porque iba a trabajar con Martin Scorsese y con Robert De Niro. Hasta ese entonces era lo único que yo sabía de él, nada más. Bueno, hasta ahora. Llegó The Whale o La Ballena. Película que recibiría muchas buenas críticas, buenos comentarios y, por supuesto, el aprecio de toda la gente que ha visto la película. Pero tal vez, y solo tal vez, pienso que ha recibido todos esos buenos comentarios no por la película en sí, sino más bien por Brendan Fraser, quien con su actuación conmovió a todo mundo. Y es que, oigan, si no han visto la película, háganse un favor y véanla. La verdad es que está muy buena, está muy buena. La verdad es que la actuación de Brendan aquí es excelente, 10 de 10. No tengo nada más que decir, es una muy buena película. Gracias a esto, como un ave fénix, resurgió de entre las cenizas. Demostrándonos no solo que es un excelente actor capaz de hacerte reír, sino también capaz de hacerte llorar. Y no solo actuando, sino que también la vida real tiene un gran corazón y se nota que en verdad le apasiona todo este mundo de la actuación. Ya que luego de su elogiada actuación y después de mucho, pero mucho, pero muchísimo esfuerzo y sufrimiento, Brendan ganó el premio a Mejor Actor en los Critics' Choice Movie Awards. Aquí tienes una parte de su emotivo discurso. Um, thank you for the, thank you for this honor, Critics' Choice Association. But you found me, like all the best directors. You merely just showed me where to go to get to where I needed to be. El público lo aclamó de pie y dime que después de ver esto, no te da mucho sentimiento e incluso te dan ganas de llorar. Oigan, y es que el caso no es que solo se le dio el premio a Mejor Actor en esta película en los Critics' Choice Movie Awards, sino que también, oh sí, recibió su tan aclamada nominación a Mejor Actor en los Oscars. Los cuales, por cierto, Chad, son como dentro de dos semanas, creo. Y es que esta es una categoría aclamada por todos. Es una de las más importantes de toda la ceremonia. Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Película y Mejor Dirección. Creo que son algunas de las más importantes o de las que tienen más relevancia dentro de este mundo. Y sinceramente yo espero de todo corazón que se lleve ese premio. Porque, bueno, en realidad sí lo hizo bastante bien y sí merece una premiación. Sí es de admirar ese trabajo que conllevó, pues, ese papel. Además, si se lo lleva Austin Butler por Elvis, yo me doy un tiro, la verdad. Es que, ajá. No, pero bueno, independientemente de que se lo vayan a dar porque todo mundo está diciendo que se lo merece. Y ya saben, algo similar a lo que pasó con Leonardo DiCaprio cuando después de mucho tiempo la gente comenzó a decir, oigan, ya denle el Oscar, denle el Oscar. Y al final se lo dieron. Creo que a pesar de eso y de que a la academia le convendría que le dieran el premio Oscar a Mejor Actor, sinceramente, independientemente de todo eso que puede pasar, puede ser verdad o no, sí se lo merece. La verdad es que actuó muy, muy bien. Como les digo, te puede hacer reír y te puede hacer llorar. Es un excelente actor y siguió demostrándolo durante años. Brendan Fraser es el claro ejemplo de que una serie de películas a las que no le fue bien, no te convierten en un mal actor. Simplemente tuvo mala suerte y al final demostró que lo que hace, lo hace muy bien. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. Esto fue un poco de la historia de Brendan Fraser desde sus inicios hasta la actualidad. Bueno, la verdad es que no fue mucho contexto, pero ajá. Sígueme en todas mis redes sociales que te están apareciendo de este lado, sobre todo en mi Instagram que está justo por aquí. Ya les estoy contestando absolutamente a todos los de las escenas post créditos de Azman. Y solo denme chance, denme, ténganme paciencia chat, ¿sí? Ok. ¿Tú qué opinas de este actor? ¿Quién crees que se lleve el Oscar a Mejor Película? Yo sinceramente espero y creo que se la va a llevar Brendan por su interpretación en The Whale o La Ballena. O a menos que se la den a, no sé, a alguien más, ¿sabes? Pero no creo. Suscríbete y activa la campanita porque subimos video todos los días. Nos vemos en uno nuevo y bye bye. 60 FPS chat, 60 FPS. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!